Al enfrentar la economía en el segundo semestre es que hay que tomar un grupo de medidas en mejento. Desde diciembre veníamos presentando limitaciones y restricciones financieras motivados fundamentalmente por la caída de los ingresos por las exportaciones. El Consejo de Estado, a propuesta de su presidente, acordó liberar del cargo de Ministro de Economía y Planificación al compañero Marino Murillo Jorge y nombrar en su lugar al vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz. Esta decisión obedece a la necesidad de que el compañero Marino Murillo, en su calidad de vicepresidente del Gobierno y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, concentre sus esfuerzos en las tareas vinculadas con la actualización del modelo económico y social cubano aprobadas por el VI y VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Lo primero que hay que hacer es restringir los pagos en divisas del país. Lo que pasa es que ya hay una parte de esto.